Entiende la sala que cobra más sentido que nunca. Josep Lluís Trapero defiende en el Tribunal Supremo la actuación de los Mossos de Escuadra el 1O y el 20S, cuando miles de personas asediaban la sede del Departamento de Economía en Barcelona. El exjefe de la Policía Autonómica catalana ha comparecido como testigo en el juicio del Prusés. No estaba obligado a hacerlo al estar acusado del delito de rebelión en la Audiencia Nacional. En su declaración ha dicho que en el cuerpo había malestar por la deriva política que estaba tomando el Prusés. Preguntado por unas declaraciones del exconsejero de Interior Joaquín Forn, a quien ha acusado de actuar de manera irresponsable, esto es lo que ha dicho. El 19 de julio los Mossos de Escuadra garantizarán que los ciudadanos puedan votar con normalidad. Pues todas esas declaraciones, señoría, encajaban muy mal. También le digo que especialmente mal a medida que fuimos avanzando y que ya teníamos órdenes judiciales, digamos, concretas. ¿Qué se hacía? Pues, bueno, hubo un momento que hubo un comunicado, un poco más ya, que no lo habíamos hecho nunca, un comunicado por nuestra cuenta para decir no estamos de acuerdo en lo que dice el señor Forn, y bueno, pues al final es un político, hace lo que él lo ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así, porque lo entiendo así, de responsabilidad. Trapero ha reconocido haber informado a Forn de todas las instrucciones ordenadas por la Fiscalía, pese a que suponía vulnerar el secreto de las actuaciones, señalando que necesitaban recursos para cumplir esas órdenes y que confiaba en que esa información no iba a pasar de ahí del cargo político.